¿Qué pasa gente? Aquí Naevel, estamos en Conquest Bad Fur Day en nuestro, o no sé, octava, si creo que octava parte ya, o novena, no sé, un número. Y bueno, nos quedamos con esto aquí, así que bueno, después del éxito del anterior capítulo con el Great Mighty Pooh. Vale, a ver... No, uy, uy, que ya que me iba a tirar. Pero... Ay, no, no, no hay nadie por aquí. Ay, ¿qué tal a mí? ¡No, no, 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 no! Ay, por aquí. Ay, ¿qué tal a mí? Ay, ¿dónde estás estás, chico, chico de maldito? ¿Qué coño estás haciendo, jodido... jodido bastard? ¡Bien! Puedo hacer la muerte con el resto de mis muertos presidentes. No lo entendía. Pero bueno, venga. ¡Uy! Vale. Queda... ¡Chino! ¿Se deberá subir algo o qué? Guay, entonces le he dejado algo por ahí. Pues nada, hasta acá... La alcance que tiene es normal, vamos. ¡No, ven! Antes de pasar ya estaba metiendo la cabeza para comerme, tío. A ver. ¿Cuántos tenemos a todos estos? ¿1210 a los 920? ¡Uy! ¿Está? ¿Está? Uff... Gracias. Lo entro... no no había algo no no y esto te hace daño corre voy a volver a atacar turbo turbo bien corre por tu vida y no esta esto, pero que puedo hacer yo aquí vale, yo lo voy a depender a ver, que pasa? que pasa? a la mierda vale soy un matable o que? joder macho ah mira, pues no había que ir en eso vale, la voy a pasar por aquí no se porque cabe algo esta gente parece agresiva vale, chichichurra uy por nada, voy a ir a puerto vale vale, te pone ah, vale, te he pillado bueno, se me deja vivir a ver si es que se ha quedado ahí pillado venga, 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 venga si, con los tropas que están tú no corres así en tu puta vida vamos, sin caerte de boca y estrozártela venga, vamos tú ánimos conca venga, conca venga, conca venga, conca venga, venga venga, venga venga, venga vengo vengo Hey, Look! Y mira, encima se quema, ¿cosa es que? Interesa Mola Podemos ver ahora lo que hay que hacer hay dinero y... una cabeza de enorme Hey maestro, ¿no crees que eso es un poco demasiado dramático? ¿Puedes darme algo un poco más de un beat? Sí, eso es mejor Primero hay gente que hay por aquí, si hay algo que darle y a toda esta gente A ver si hay que darle No se muera ahora Entonces tiene que haber algo que sea... golpeable Nada, eso no te da pinta ¿Ah sí? Yo ahí dándole ¡Claro! Vale ¿Y ese Garce? Vale Vamos a subirlo de nuevo Voy a subirlo de nuevo No hay nada más Ahí Vale Vale, hasta esto Voy a ir a por ahí A ver si hay algo... Se abre automáticamente Se abre automáticamente Tiene el efecto Música Que... Ehh... sí ah no? ¿usted? no, bello Pedro ¿qué te hace? Ah, vale, es que hay dos puertas izquierdas y derechas. Pues habrá que hacer algo sin que me tires a los caminos. Si, ahora que llegue a hacer. Venga, pues va. Venga. Ah, bueno. Por nada, por allá. Un tiempo después. Aquí viene. Lo que sea. Lo que sea. Sí, a la mierda de la lápida. Hostia. ¡No! 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 ¡Ega! ¡Mamé! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo soy tu madre! sígueme a ver si se irá comiendo o algo si me sigue me sigue o no? o te voy a empujar no vienes? bien ah guay a ver tiro por ahi ya? a ver si venga 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 Pancracias, lo vi. Se cae y rascándose los huevos, me cago en tu puta madre, que te muevas. Venga. Pancracias. No, no, no. Mierda de Trogloditis, hijo de puta. Que aún son muertos. A ver, de donde nos dejen. Si, de Pancracias está en alto mal por culo Villa, no? Vale. Venga, Pancracias. Vamos a ir rapidito. Venga, que quizás esta IAE era mongolo, eh. Vamos, se copia a sí mismo. Vamos, de esta parte. Venga ahí. Venga, no me fío nada. Mientras que se queda ahí quieto. ¡Hola! ¡Floopy! Ahí, bien. A ver, me tengo que acercar porque si no se queda quieto... Ahí tienes. Muy bien. ¿Bien? Vamos. Bien, vamos. Bien. Vamos, metelo. Que viene la pancracia, me cago en todo. Bien. Bien. A ver si viene el pancracia o lo vas a cargar a la pancracia. A ver. Que viene a cargarle. Esa es la otra zona ya. No, no lo ha cargado. ¿En serio? Me imagino que deja de volverte, ¿no? No, no lo entiendo, de verdad. Que ahora me hace ir otra vez al otro lado. No, vea. Esto no se ha apagado, eh. Oye, es que no me tiene que ir otra vez al otro lado. Que lo vuelven a cargar, ahí. A ver. Yo no puedo volver por el acuerto por el que he entrado, ¿no? ¿No? Entonces si tengo que ir a otro lado. Tendría que llevar al dinosaurio y por... Tú no me molestas, te lo hiré de los cojones. Hola, el Wiki. Hola, el Wiki. Hola, el Wiki. Se ha quedado bugueado. Ha contado que se lo quería comer de tan lejos. Hola, el Wiki. Hola, el Wiki. No tu, tal Wiki, como se diga. Vamos. ¡Gobberculo! De verdad es que cuando hay que hacer mierda así me da muchísima rabia. No me gustan nada. Venga, de aquí venga. No se estaba moviendo. ¡Sabía! 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 ¡Venga, lo tiene ahí delante! ¡No me te lo vengas! ¡Venga! 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 ¡Hola! ¡Qué raro! ¡Esto va! ¡Esto va! ¡Esto va! ¡Esto va! ¡Esto va! ¡Esto va! ¡Gracias! ¡Esto va! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, te voy a dejarlo aquí. Voy a mirar uno de mí o lo que sea. Ese odio el sentido. Muy raro. Vamos a ver. Eso cuenta como morirte. Cuenta como morirte y meterte en un huevo. ¡Una polla! ¡Nove! ¡Joder macho! Esto ya es mala suerte, eh. Pero tú venga, sígueme. Tu meta ese. Parece que se los coma todos entonces, a ver si va a ser eso. A ver. Pero el quiere seguir, no ve que... De verdad, el que hace las giradas de estos juegos, eh. Quiero comértelo ya, no vea. No vea. Ah, por aquí. Venga, Pancracio. Venga, Pancracio, me cago un turno muerto. En serio, me está cabrando un montón. Porra, porra, porra... Blanca. Venga, porra, porra, alemua! Buenas tardes. a ver, creo que me esta empezando a cabrar mucho no me gusta más este tipo de mierda venga, venga venga te voy a pasar por la puerta y cuando pase que te apuesta a que me lo dejan en la parte de atrás no te voy a pasar por la puerta ¿dónde? ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, eso tendrá que comer a todos! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Tres, cuatro! ¡Una! ¡Oh, no hay que bombasa! ¡Muy bien! ¡A ver! ¿Y ese? A ver... ¡Ey, hay, hay uno! ¡No saco! ¡Party! Tienes gente a comer ¡Pero si tienes delante! ¡Cometelo! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Come! ¡Come! ¡Venga! A ver si con ese ya... ...Grecia o lo que sea, no sé ¡Venga! ¿Ya? Yo creo que sí, no? A ver... ¡Uy! ¡Ángelo! ¿Me sigues, Roy? ¡No me mira así! ¿Vale? ¿Vale? No, muy pequeño... ¿Entonces qué lechabra que hace? ¿Tiene que seguir comiendo gente o...? ¡Venme con la mierda de dinosaurio! ¡El día que me siga! ¡Venga! 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 ¿Esto se tendrá que comer? ¿Es que este no crece? No. No haces nada. A ver... Un juego y algo... Seguirá. Un juego es que hay algo... Dios tuve. Osea, este te sigue hasta... ¿Dónde te seguirá? A ver. Que se hinche de comer. Voy a venir por aquí arriba. Y si me curo. Porque no hay más metido. Y por aquí no hay nada. Aparte de chocolate. Que no se puede comer. El dinosaurio. Y nada aparte de eso. Ese... Eh... Ay... Joder... Me he volado el botón. No hay. Ay... Hace eso. Vale... Pero... Nada hace. Y sube. A ver si dice algo. Nada. Y... No hace nada. Ay... Ay... Yo le he hecho que acceder. De verdad. Me estoy mareando ya con esto. Se ha comido un montón de gente. Y aquí ya no hay nada más que hacer. Bueno, creo que me tienen que seguir para arriba Si se queda acojonado me de corre A ver si me sigue No creo que me siga, perdón, me sirva de algo que me siga por aquí, a ver Quiero seguir, ya, ya Quiero seguir Quiero seguir Ay tío de verdad, me gusta una rabia Pero Si me siguen por aquí De verdad que el que hice hasta allá era muy bongolo Me está inflando mucho ya las perlas No, no, no Venga Venga A ver, tiene que seguir el atrasado Ven por aquí No puede, ¿por qué? ¿por qué es mongolo? A ver, por aquí Venga Por aquí A ver, ahora aquí Sí, hola, venga Ahora por aquí Hey De acuerdo A ver No, no, bueno, le han puesto una palabra invisible Entonces, ¿qué coño hace falta? Se ha comido gente Pues nada, todo lo que quede es ponerlo aquí vamos a llevarlo otra vez a la marquesa te nos lleva a la marquesa No, 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 no. Sí. Hola. Estoy contento con tu ofrenda. Uy, casi. Casi no está. ¿Eh? Pero no estaba muerto. Pues nada, a ver. Sí. Me puede dejar vivir. Me cago en tu muerto. Sí. No sé. 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 Otro tío más. Venga, vamos. Bien. Te doy la tarjeta de oro antes de que te des cuenta. Bien. Pues. ahora habrá que quitar por la lengua con la nariz ah guay vale a ver pinta guay, pinta guay que asco muy bien ahora ya tendrá moco ya tiene moco y no 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 vamos esperados vamos a otro a otro a otro a otro a otro a otro ¡Este! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Podemos ir por su culo! ¡Vamos, vale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vale! ¡No puedo, vale! ¿Eh? ¡Y muero! ¿No? ¿Qué? Si me da esta mierda para que... ...regule por donde he venido entonces, a ver... ... 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 No, 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 no. ¿Eh? ¿Fidelio? ¿Eh? ¿Cómo sabes eso? Ah, sé todo, soy rey, bueno lo seré. ¿No has visto el prologue? Oh, nada, nada. ¿Vamos a venir? Sí. Vamos a divertirnos. En verdad me ha ganado más de lo que yo quería. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si es así podéis dejar un like. Si hay ideas que les puede gustar, pasárselo. Y si es la primera vez que veo uno del vídeo, suscríbete. Bueno, gracias por ver el vídeo y hasta ahora.